La policía Quique Vázquez en la colonia San Ignacio, una colonia de personas que tienen un buen nivel económico. En una de ellas se ha encontrado a individuos. En un inicio se creía que andaban asaltando, pero la policía se ha encontrado con una sorpresa y ha detenido a varios de ellos. Vamos con usted, Quique Vázquez. Último momento. Muchísimas gracias, así es. Y para hablar de esto me acompaña el comisionado Romel Martínez, director de la DPI, sobre lo que se ha ejecutado en este sector y las víctimas son cinco que han sido capturadas. Buenas tardes. Este es un resultado de una operación que ha estado a cargo de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, a través de su centro de antipandidas transnacional. Se dispuso también del apoyo de DIPOL, Inteligencia de la Policía Nacional, y también de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria, para poder hacer efectiva la captura de seis personas vinculadas a la estructura MS, que es una estructura criminal, cuyo haber o habitualidad en gran medida es ser partícipes del tráfico de drogas. Es una operación que ha dejado muy buenos resultados y que da cuenta de las nuevas capacidades de investigación que hay, y es un golpe contundente a la estructura. ¿Drogas han encontrado en la parte interior? Sí, hay drogas, hay armas, hay dinero. Los técnicos son los que tienen que hacer el procesamiento correspondiente y poder determinar bajo la dirección del Ministerio Público cuál es la responsabilidad. ¿Hay una mujer dentro de los seis? Hay una fémina que también va a ser trasladada para que, una vez que Fiscalía conozca del caso, haga los tornamientos correspondientes. ¿Vehículos también tendrían ellos en la parte interior? Hay un vehículo que también va a ser decomisado, y bueno, la escena tiene que ser procesada en su conjunto por los técnicos. Este es un trabajo que va a durar muchas horas porque el inmueble es bastante grande, además de que las zonas aledañas son de interés también investigativo. ¿La vivienda es de ellos o se alquilaba, según la información? Esa es información que se maneja únicamente a lo interno del expediente investigativo y que no puede referenciarse en este momento. Bueno, hemos escuchado al comisionado Ronmel Martínez cuando se ha referido a la captura de estas seis personas, dentro de ellos va una mujer. Observamos imágenes cuando ya los elementos de la Policía Nacional los han subido a bordo de dos patrullas y en este momento ya han sido puestos en manos de las autoridades. Imágenes totalmente en directo que proporciona mi compañero Luis Fiayos desde la residencial San Ignacio en la capital cuando hace minutos se desarrolló esta actividad por parte de elementos de la Policía Nacional, Policía Militar y por supuesto de la EPI, logrando un gran resultado. Son seis las personas que han detenido, dentro de ellas una mujer y han encontrado drogas, vehículos, los cuales ya están en proceso de investigación. Desde este sector, junto a mi compañero Luis Fiayos, ¿cuándo ya han sido llevados a otro lugar estas seis personas? Regresamos a Estudios Principales.